Rana Rana Thu en dien Ma soggiadamore Mi cantare Se vuelve gitar con Tu le stane di Mi cantare Chomentare Casi Mi cantare Mi cantare Mi cantare El día que yo te vengo a dar. Granada, que rancho engrandada, en tal vez de toros. Mujer que conserva el fruto de los otros modos. Descuendo rebelde de gitana, cubierta de flores. Y no es como una pelada, cosa manzana, que me habla de amor. Mujer que conserva el fruto de los otros modos. Mujer que conserva el fruto de los otros modos. Mujer que conserva el fruto de los otros modos. Mujer que conserva el fruto de los otros modos. Mujer que conserva el fruto de los otros modos. Mujer que conserva el fruto de los otros modos. Mujer que conserva el fruto de los otros modos.